Y bueno, comienza la partida, vemos con Rodríguez contra José y Duarte. ¿A quién le van a gustar? Esta es una de buena partida y aquí ya vemos al hueco haciéndose las apuestas. Ahí, aquí de lado izquierdo, ya lo vemos. Esos huecos que los vemos en todos lados, los vemos haciéndose apuestas. Bueno, parece que están parejos, el árbitro se asoma para con la gran cena y una de dos. Y dice, está medio parejo, yo creo que se van a ir a picar los dos nuevamente en la salida. Sí, llegan en el acuerdo de... Volver a hacer la salida de los dos, José Duarte, porque si va a ganar el maestro Jel de Díaz. Y vamos a ver, José Duarte contra el maestro Jel de Díaz. Jel de Díaz de Palina. El gran cuadro, el maestro Jel de Díaz. Yo me paro a tapar. Para no tapar ya caerle el maestro. Una panorámica aquí, miren de lo que es esta gran ciudad que es enviado. Bueno, bueno, nuestro enviado ya es la salida y esto se pone 1 por 0. Cristian Castaño contra Óscar Martínez, ahí tenemos dos partidas, en el lado derecho está jugando Cristian Tejeda. Hace bailar Laguna y Caramona para el maestro Guillermo. Esto se pone 2 a 0, 2 a 0 amigos, marca 2. Corto se queda, tendría escasio de centímetros para hacer su tercera carácter. Creo que esta toma está bonita porque tenemos casi embarcándoles. No se queda ahí 4 meses, están disfrutando estas 4 meses. No se queda, no se queda. No se queda, no se queda. No se queda, no se queda. Saludos, 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 saludos de Envigado, aquí en Medellín, Colombia. Este torneo se está realizando en lo que es un parque, amigos. Así como lo oye, es un parque acondicionado para poner 10 mesas de billar. Y al fondo del lado derecho, ahí está la entrada de la iglesia, amigos. Si quieren ir a la iglesia, los que están aquí, pues ya nada más se echan unos brinquitos ahí. Tres escalones, ahí están las puertas y ahora la iglesia. Otra Caramona para el maestro Henry Díaz. Llega a su Caramona número 4. Creo que el árbitro ya afrontó mal. Que van 4 a 0. Arriba Henry Díaz y le cruzo 2 a 2. Ya es el árbitro. Espérame, espérame. Pero Henry ya tiró otra que la mola más para Henry. Esa es buena. Y ya con esta lleva 3. Y entonces vamos 5 a 0. El árbitro. El árbitro. El árbitro no está atento a la jugada. Y este va 5 a 0. Ya le está explicando el árbitro que había apuntado las caramonas. De fondo y a su favor de Duarte. Tejeda. 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 Tejeda lleva 3. Y su contrario 3. 3 por 3 ahí en la partida del lado derecho de nuestro personaje. De fondo. Tejeda. Es una tormenta que se vino con todo. Ya nuevamente. Ya la gente regresando aquí a las gradas. 5 a 0. Es como ya les había comentado. 5 a 0. arriba en nuestros contenidos y bueno vemos al rato se va a ver partidas de compromiso y veremos si les llevamos a algunos amigos para el golpe de la estación de arte para su primera carambola y esto se fue 5 a 1 a 1 a 0 5 a 1 se va a plus jugada por el más cómoda no se se suporta bien y se le va a Duarte pienso que era mejor por el otro lado jugada se la va a la larga luego luego pero se prefería ir a plus y dijimos carambola a Duarte y esto se fue 5 a 1 a 0 5 a 1 a 0 sin que pueden llegar a caer 5 a 1 a 0 y ya está el salmestre y carambola como queda la siguiente carambola, vean como se prepara este es uno de los jugadores que para mi gusto va a estar en los 8 mínimamente entre los 8 finalistas es uno de los jugadores que hay que hay que tirar a vencerlo porque es uno de los favoritos y esto se pone 7 por lo cual no vemos que cuenta con los marcadores digitales no veía la roja por eso lo tiró con la bola amarilla y esto se pone 7 por lo cual el maestro de Tolima adelante en las partidas no veía la roja no veía la roja no veía la roja no veía la roja y carambola yo creo que esta es una partida muy pareja son grandes grandes jugadores eso va que todos lo vemos en la segunda copa de Irlanda ahí lo esperamos amigos del 12 al 18 de septiembre club padrino la segunda copa desde que ahorita aquí en Colombia varios jugadores me están diciendo que van a ir a jugar están poniendo de acuerdo y van en grupos también amigos o sea que en la copa de Irlanda y si no se han apuntado hagan amigos porque seguramente van a quedarse fuera muchos jugadores que quieren participar y no lo dejemos en la copa y me voy a pegar para el varón y ya me voy a pegar y me voy a pegar y ya y ya y ya y ya y ya tenemos 7 a 2 enmarcado en revías pide una extensión de tiempo en 30 segundos para tirar le saca las medidas el maestro Henry se va a una tabla vemos que está saliendo del 55 pega exactamente el 40 y se le va por poquito vimos como marco su tiro salido del 55 se va, pega el 40 para llegar al diamante 15.000 bajando y bajando por poquito el favor no es preferible ahora a ver si oreja 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 Marca 2-7 por todo Va a darle base bola para el nuestro Henry Y la meta exacta Bola para el nuestro Henry Díaz 8 por 4 Les recuerdo que estos partidos son a sets A 12 caramonas El que gane 2 de 3 Es el que gana la partida Carambola número 9 Para el nuestro Henry 9 a 3 Le vuelve a tirar una jugada Que la puede tirar del otro lado Ya sea a la derecha o a la izquierda La derecha La otra carambola La bola amarilla la pone hasta la otra esquina Jugada de preparación Estos jugadores tiran a acabar lo más rápido Que se superan 10 a 3 Jugada de 4 y 5 Le iba chocando Le choca Y va a fallar la más fácil Fundo Díaz Le agarra la cabeza y se rasca Como diciendo ¿Qué pasó ahí? Esa carambola era para terminar la partida Esa carambola era para terminar la partida A ver si es capaz de sacar la partida Al maestro Díaz Escalón Calón Y se queda corto Duarte nuevamente Así que Boa No no, el final no está en contra de Dios estamos aquí en Envigadores segunda copa Villaparte de 2022 10x3 el mercador queda una jugada de Tiki y la resolución de Duarte en este se pone de 10x4 Henry Díaz sabe que también Duarte es peligroso no se debe de confiar porque en una atacada cualquiera de los dos cualquiera de los dos va a terminar esta partida se va a dar dos vueltas de maestro se queda corto tomando la tercera banda la cuarta banda se cierra el ángulo y la posición de Duarte es de maestro que se toma el del daño y la posición de Duarte es de maestro la suerte es de maestro se ve en Xílp no se ve en Xílp se ve en Xílp y de maestro No se ve un paño color naranja, yo lo juro, uno color guíndano. Y se disculpe Díaz porque era una carambola corta, larga, pero miren, se fue a las tres cortas y con esta carambola de aretita, Díaz gana el primer set, doce y cuatro. Vamos al segundo set rápidamente, vamos a ver si Duarte forza la jugada esta partida a tres. Si gana Díaz este set va a ganar esta partida. Y ya Duarte, Ernesto Díaz estará asegurando su paso a la siguiente de Roma, para el día de mañana. Duarte, falla la salida. Falla la salida, Ernesto Duarte. Falla la salida, Ernesto Duarte. Que bonito, el que acaba de ver esta partida. Y ya está. Lo dejo con un pedazo a la tenera. Y ya lo dejo con un pedazo a la tenera parte de la tiendora. Pues ya está. Y ya está. Luego, que que golpas. Acaba de ver Maestro Díaz. Y ya le quita el choco. Muy, carambola. este se pone ahora 0 a 2 para Genting Diaz, lo que ganaste el set ya estaba en solo la segunda fase para el día de mañana en nuestro Genting, se va hasta la junta y cada bola para la derecha 0 y nuevamente le queda, como le queda el ruedo, está bien caliente para manejarlo, la va a fallar, la va a estar sin la falla, por eso pierden las partidas, al último lamentamos esas, esas carambulas falladas, oreja 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 pregústame la ciudad de cubros, marinas, por eso oreja 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 Por la velocidad, ya días a rectificar por qué se le va, y ya veo que entrando ahí en la horquilla se alcanzó a recortar. César le había tirado dos vueltas, se le encontró saliendo de la tercera banda. César le había tirado dos vueltas y queda corto, queda corto, 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 cort Se queda corto el mestre Henry Tres caminos, supongo, cuatro veces y bueno dorte lo vemos que está fallando muchas carambulas y esto seguramente lo va a pronunciar a los oríos con mucha experiencia, con gol panamericano, con buen nacional, con ton de muchos jugadores que han regresado aquí en Colombia, lo mejor del día que ganó la gran final en Manizales, Colombia el maestro Henry Díaz, lo mejor de ese partido, luego ha tenido un curso, se alzó con la victoria 3 a 20 y bueno ya después de esta partida, estas partidas se ven, las partidas de los dos delatado, pero no, ya son las 3 y bueno, ya está el maestro Duarte, el diamante 3 baja, bien, baja, bien, baja, bien, no, si ya no cansa, agarrar de loco, no, otra que deja escapar el maestro Duarte Duarte y bueno, ya está la bola para el otro día, se va hasta la cuarta banda, se va a ir, 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 pero ahora la hambre, ya otra más para salir, ya está, 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 ya está ¿Es fase de grupo? Sí, son fase de grupo. Estamos en los 128 finalistas. Fase de grupo. Ya estamos en el cuadro principal. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. La premiación es de 50 millones de pesos por año. por año. 5 millones de pesos por año. 6 millones de pesos por año. Sería el 4. la bola blanca, se va acomodando amigos, se va acomodando para la siguiente caramela 7x5, veamos esa pegada, buena pegada de Duarte, se va a volver a quedar corto, no amigos, tal vez la hizo, y hasta esta afirmando la puntería 7x5, 5x5, 1x5, 6x5, 6x5, 1x5, 4x5, etc. Exactamente, demasiada velocidad y que carambola vuelve a desarrollar Duarte, estaba muy inseguro Duarte de tener esa carambola. Y bueno, sigue llegando la gente, amigos, aquí en Envillado, en el parque, sigue llegando todas las familias, y bueno, ya lo vemos aquí. Hay un tiro de maestro, Juan Díaz, se queda corto, increíblemente. También jugando con precaución, ¿cómo deja Duarte? 8 a 6. Ahí, bien. Ahí. Ahí vamos. Bonito tiro de Duarte. Y, carambola, bonito que no vola de Duarte. Y nada, en muendas cortas. corta, larga, corta, nuevamente corta y cada una 7 por 8 7 por 8, terminan la del empate y amigos, empatan la partida en este set ahora, 8 carabolas por 8 se me hace que luego hiciera un tercero como traslojo el ritmo, fue el guía y va a dar vueltas, si me da el choque le quito el buen choque, ahí de regreso ella lo va a chocar, y a ver si no se va hacia atrás y carabola para Duarte y amigos, se dan la vuelta a la tortilla se dan la vuelta al marcador la ventaja para el resto de la tortilla ay, por poquito se me fue, ella se le estaba dando buena porque se había tenido, tenía buena conexión 8 o 9 yo creo que si esta, lo hubiera hecho el norte hubiera terminado el set que probablemente se me va a participar con la parte mis agentes son la tabla, estoy dando 60 minutos y suertan ni bola, ahora la bola roja, no se enteró de esa carabola Y bueno, el maestro Duarte, amigos, ni siquiera se enteró Esa bola de que iba Mira, banda corta larga, pero se quedan las cortas y afortunadamente para él, miren como le queda Henry, una jugada incómoda para este jugador Que golpe tan hermoso le dio en este jugador Ocho por hoy, amigos, el maestro que les vamos a ir a un tercer set porque ahora el que está flotando es el maestro Díaz 3 a 4, banda la tira, viene el maestro en cuarto y va a ser buena, va a ser buena, buena caramelo 10 a 8, arriba ahora Duarte A 2, para ganar el segundo set y forzar un tercer set y definitiva Dejada al fondo 4 a 4 A 2, para ganar el maestro Que queda auto-tipada en el centro Se sacó, vara bien elegida por el maestro Este Duarte, demasiado fuerte, no le dio, no le dio chance a la bola hacer su recorrido normal Con ese golpe lo único que logró fue que recortar el ángulo y la falla de Duarte. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué hora juega? ¿Nos tocó juntos o qué? ¡Qué bueno! Bueno, esa es la jugada del maestro Conri Díaz, jugada de plus, la toma bien, la toma bien, aquí carambola va a ser, aquí carambola acaba de ser con una prescripción tremenda que acaba de tirar ese carambola al maestro Conri Díaz, 10 a 9, y ahora a ver si esa jugada no le sale cara al maestro. Bueno, Duarte, después de fallar esa carambola y termina, ya le mete dos empatas en la partida y se le pone el ruido para terminar la partida, 10 a 10, y depende de esta, yo creo que aquí se anda acabando la partida, 10 a 10, y se la va a fallar, la va a fallar, la va a fallar, increíble, la falla acá en Díaz, la tira directa se va hasta el fondo, llega a la espina, hace el cambio de efecto, y cero para Díaz, 10 por 10, amigos. Increíble, increíble, increíble días, ayer de esa carambola que estaba cómoda para terminar la partida. Amigos, estaremos comentando para ustedes con la fecoli, la finales y semifinales. Gracias, Duarte, horrible, horrible volte, horrible volte. Vemos desde que le pegó como salía de la banda corta, hace larga, tremendo error de Duarte, creo, amigos, si no me equivoco aquí en estos 30 días, se va a preparar esta parte. 3, 2 centímetros, 3 mandazos exactos, me metí toda en la rotación, 8 días, y carambola para nuestros días, y amigos, carambola para ser partido con nuestros días. Piaz estará avanzando a la siguiente fase. Andrés Salazar pasa a la siguiente ronda. Y bueno, lo vemos a Díaz que le quedan las jugadas largas. Se vuelve un repistro corto. Se vuelve un repistro largo para contra. Tres bailas exactas. Le mete todo. Le mete todo. Se vuelve abajo. Se va a meter un carambolón. Y amigos, le arrebata la partida. Cuando el maestro Duarte parecía que ganaba el segundo set. Le falla una carambola clave. Y miren, Díaz la aprovecha. Y Díaz con tanta experiencia, amigos, gana esta partida. Se va a la fase siguiente. Díaz la próxima. Díaz. Díaz.